Bienvenidos al programa Espacio Deporte Salud del Cabildo de Tenerife. Hoy vamos a ver cinco consejitos para retomar la actividad física, el ejercicio físico o incluso el deporte si practicas de modo competitivo la carrera, correr al aire libre. Si bien venimos de un periodo muy largo de confinamiento en el que hemos estado posiblemente con un periodo de inactividad física prolongado, unos dos, incluso casi tres meses, es importante como primer consejo que nos situemos en el contexto, que sepamos dónde, de dónde veníamos y dónde nos encontramos ahora. Si veníamos de entrenar cuatro o cinco meses en semana la carrera combinada con otras cosas o simplemente la carrera y hemos pasado tras ese periodo de confinamiento de dos meses, casi tres meses, en los que no hemos podido correr, ahora mismo estamos como si quisiéramos empezar a correr de nuevo. Toda nuestra estructura durante ese periodo se ha visto bastante afectada desde el punto de vista que no está igual como estaba antes. Por lo tanto no podemos retomar nuestros entrenamientos o nuestra salida a correr al aire libre de la misma manera que estábamos antes de este periodo. En segundo lugar debemos entender que los estímulos que les damos a nuestro organismo, en función de cómo sean, vamos a reaccionar de una forma de otra. Por eso si antes del confinamiento solías correr seis veces en semana, ahora para iniciarnos de nuevo, como mucho las primeras semanas vamos a dejarlo en tres, vamos a reducir a la mitad esas salidas. Sé que es algo difícil, sé que si lo usamos a modo de terapia y para salir, evadirnos, disfrutar, es un, a priori puede sonar un poquito complicado de pasar al 50% de lo que hacíamos antes, pero lo podemos combinar con otros tipos de actividad, como salir a caminar, salir a montar en bici, dar un paseo, etcétera. Ese sería el segundo. En tercer lugar, te invito a que pruebes una estrategia, una estrategia denominada CACOS, que simplemente es combinar la carrera y el caminar, ¿no? En ese sentido, es importante que adaptemos a nuestro nivel los CACOS, esa herramienta, esa estrategia de entrenamiento. Si eres principiante, te invito a que pruebes a realizar 30 segundos de carrera, 30 de caminata, 30 de carrera, 30 de caminata. Luego hacer unos 10, 15 minutitos de una caminata ágil y quieres volver a retomar el hábito de la carrera, probar con esos pequeños cambios de 30 a 30 y cada semana ir progresando. Pues si la primera semana hago 2, 3 veces en semana, un 30 a 30, la siguiente semana podré progresar a realizar 40 segundos de carrera, 20 de caminata. Y realizarlo otras 3 veces en semana, aproximadamente, una media horita, 40 minutitos, más o menos los volúmenes a los que estemos acostumbrados a entrenar, también es importante reducirlos un poquito. Si antes salíamos una hora, una hora diez, procuremos salir ahora 40 minutos, 45, 50, reducir también esa carga. Por otro lado, en cuarto lugar, es fundamental el entrenamiento de fuerza. Debemos entender que no corremos para ponernos en forma, sino que tenemos que ponernos en forma para correr. Toda nuestra estructura corporal, cuando corremos, se somete a un impacto que, si no está preparada para afrontar esa carga, a lo largo va a desencadenar, en un corto, medio o largo plazo, en un periodo de tiempo, va a desencadenar un proceso lesivo, el cual se puede volver crónico si no actuamos a tiempo. Por ello, que si en este aspecto no tienes la suficiente información, te recomendamos que acudas a los profesionales cualificados para que te adecuen un programa de entrenamiento de fuerza, además de algunas recomendaciones que tenemos en el canal del Espacio Deporte de Salud del Cabildo de Tenerife, sobre ejercicio físico en casa. En quinto y último lugar, casi que es el más importante de todos los consejos que te voy a dar hoy, es que disfrutes de la actividad que realizas, disfrutes de esa vuelta atrás. Dos meses de inactividad, dos meses sin poder salir a correr a la calle, disfrutes de esos momentos, bien sea con amigos, bien sea en solitarios, siempre respetando las medidas de seguridad, pero trata por dos simples cosas. Trata de olvidarte de esos ritmos por kilómetro, de esos segmentos, de esas marcas o tiempos que solías hacer antes. En primer lugar, porque como te decía al inicio, nuestra estructura ahora mismo necesita un recondicionamiento, volver a ponerse en marcha, para volver a marcar esos ritmos y por otro lado, si competías y hacías ciertas carreras populares, ahora mismo el calendario es totalmente incierto. No sabemos cuándo se podrá retomar, desde el punto de vista de la competición, esos pequeños retos personales que todos nos tomábamos y a los que nos enfrentábamos. Por ello, que casi de estos cinco, el principal consejo es que cada vez que salgas y te coloques las zapas para ir a correr, disfrutes teniendo en cuenta estas recomendaciones sin pasarte y poquito a poco cada semana vayas avanzando en ese proceso de volver a la rutina. Sin más, te invito a que cualquiera de esos vídeos de fuerza, de estabilidad, de movilidad, de calentamiento y vuelta a la calma, les eches un vistacito que seguro te van a poder ayudar a volver a recuperar ese tono y esa chispita que siempre nos gusta sentir cuando corremos. Te espero en los siguientes vídeos. Un saludo y recuerda, activa tu vida con el espacio Deporte Salud.